Hola Fiatistis, segundo video del día y es que tenemos noticias de Maserati, pero antes recuerde suscribirse al canal, que es la mejor forma de apoyarme, vamos rumbo a los mil miembros de la tribu así que no lo pienses más, dale al botón rojo de suscribirse que está debajo de este video. Maserati ha anunciado que vuelve a las pistas, pero esta vez en el campeonato europeo Fanatec de la serie GT2, haciendo su debut en 2023. La marca del tridente ofrecerá a sus clientes y equipos la MC20 GT2, que está basada en la versión de calle y a diferencia del Proyecto 24, es un auto de carreras al 100%. Comparte el V6 Neptuno, pero la potencia final está por definirse bajo los parámetros del balance de rendimiento. En su versión de calle ofrece 630 caballos de fuerza. El retorno a las pistas en competencia GT representa el enlace ideal entre la nueva era de la marca y las múltiples victorias conseguidas por la MC12 en el campeonato FIA GT entre 2004 y 2010. Específicamente para destacar esta conexión entre la MC12 y la MC20, en las 24 horas de spa, que fueron ganadas por Maserati en 2005, 2006 y 2008, se dará el comienzo de esta nueva era de Maserati Corse, con una experiencia dedicada a los gloriosos hitos de su historia deportiva. Podemos ver en los diseños de la MC20 GT2 su frontal con un gran labio inferior, aletines laterales y salidas de aire extras en el capó delantero y sobre las ruedas delanteras. Unas enormes tomas de aire laterales flanquean el área del motor, que cuenta con toma de aire superior. Y en la parte trasera tenemos un alerón de carreras y un diseño nuevo para las salidas de aire y la zona del difusor trasero, que ocupa todo el ancho del vehículo para garantizar la mayor generación de fuerza descendente posible. Sin duda, un aspecto súper agresivo para esta máquina de carreras que complementará el programa de Maserati en la Fórmula E, por lo que el año que viene la marca del tridente entrará por la puerta grande a las competencias automovilísticas, buscando revivir las glorias pasadas, mirando a un futuro de rendimiento, velocidad y victorias. Forza Maserati. Gracias por el apoyo que me dan, no olviden suscribirse, darle me gusta y compartir para que la tribu de Fiatisti siga creciendo. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!